México y el mundo enfrentan la pandemia del coronavirus COVID-19 que todos podemos contener con normas básicas de higiene. Lavarse las manos con agua y jabón o usar gel antibacterial. Al toser o estornudar, cubrir boca y nariz. Evitar saludar de mano, abrazo o beso. No tocarse la cara, boca, nariz ni ojos. Mantener una distancia de un metro con otra persona. Tu teléfono celular no lo prestes ni uses el de alguien más. Y no acudir a lugares de concentración pública. En este receso escolar, que no son vacaciones y esto hay que recordárselo a todos, cuídate y protege a tu familia del coronavirus. Debes estar atento a su salud. Si tú o alguno de ellos presenta fiebre, tos seca, dolor de cabeza, cansancio o tiene problemas para respirar y otros malestares, no te automediques. Consulta a un médico o acude a una clínica. Insistimos, no son vacaciones. Se trata de un distanciamiento y aislamiento social por el COVID-19. Por ello, durante lo que dura la emergencia sanitaria, procura proteger a los adultos mayores, nuestros padres y abuelos. Ellos son los más vulnerables ante el coronavirus COVID-19. No pongas en riesgo sus vidas. Quédate en casa y no hagas reuniones. No salgas a visitar familiares o amigos. Protégete y protege a los demás. En tus manos está cuidarte. Cente. Por la educación al servicio del pueblo.